Es el mío. Como pueden ver, no hay nada en mi camerino. Es una lámpara normal, es una mesa normal, un cuadro normal. Este es un espejo donde me veo el cuerpo entero. Aquí hay un tocador, hay una ensalada. Esta ensalada, como pueden ver, ahí está, no me comió. Este es el camerino de Gaby Espino. Aquí podemos ver que arregló todos los vestuarios, todos los vestidos que va a utilizar Gaby en esta emisión, yo me llamo. Aquí está el tocador de Gaby, el maquillaje de Gaby, zapatos de Gaby. No se le olvide mostrar los zapatos de Gaby. Esta parte de acá es donde está la zona de comidas, de comidas, de donde podemos comer. Tenemos unas galletitas, por si quieren galletas, muy ricas. Tenemos unas donas, ellas son unas donillas pequeñas, blancas ellas. Y tenemos una torta de chocolate. Ya lo demás no hay, ya no hay nada más, ya se acabó. ¡Miguel Baroni! Hola, ¿cómo estás? Hola, Penélope. ¿Cómo te va? Mi nombre es Miguel Baroni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Usted sabe más guapo en la tele. Ya lo sabe, si usted quiere disfrutar de las presentaciones de los grandes imitadores de Yo Me Llamo en los estudios, comuníquese al teléfono que se muestra en pantalla en este momento para que nos acompañe en vivo en el set de esta majestuosa competencia.